¡Hola a todos! Bienvenidos al canal de Barbillas y aquí estamos con un nuevo videoblog informativo sobre los horarios de los directos pues desde mañana viernes hasta el miércoles jueves de la semana que viene. Así que venga, vamos allá. Empezaremos. Mañana viernes tendremos directo de J-Stars Victory versus Plus a las 7 de la tarde. Pues eso, lunes J-Stars a las 7 de la tarde ahí en directo continuaremos avanzando por el modo historia de Naruto que era la opción que habíais escogido por mayoría. Y bueno, pues eso, avanzando en el modo historia, haciendo misiones secundarias y esas cositas del juego. Ah, y tendremos durante el directo, haremos un pequeño trivial de anime, manga y demás. ¿Qué más? El sábado tendremos directo de Inazuma. Continuaremos con el modo historia de la versión Trueno. Que lo empezamos en el anterior directo de Inazuma, pues lo continuaremos aquí. Y a partir de ahora, a partir de ahora, todos los sábados habrá directo de Inazuma. Al igual que Splatoon, pues es el domingo, los sábados será para Inazuma. Directo de Inazuma el sábado a las 7 de la tarde. Este y los siguientes sábados que vayan viniendo. Continuaremos, como decía, con el modo historia de la versión Trueno. ¿Qué más? Miro aquí abajo porque es donde tengo apuntada la lista con los horarios. El domingo, como antes he adelantado, domingo es día de Splatoon, es día de los calamarcetes. Por lo tanto, ahí estaremos Splatooneando en partidas online y con ganas ya de que empiecen a llegar estas actualizaciones de agosto. Pues nada, a las 7 de la tarde también estaremos ahí con Splatoon. Luego, el lunes lo dedicamos a descansar, ¿vale? Lo ponemos como día de descanso. ¿Qué ocurre los días que no hay directo anunciado? Pues que pueda parecer un directo ninja, pero nunca se sabe seguro, es algo que no es seguro. Por lo tanto, lunes, en principio día de descanso, con posibilidades de panceta a la vista. Bueno, ¿y qué más? El martes sí que tendremos directo, tendremos directo de Bloodborne, ahí con nuestras dedicatorias de muertes y victorias y las mil y una formas de morir del personaje de Edu y con los nombres de cada una de las muertes, porque hay algunas que desde luego son buenísimas. ¿Y qué más? El miércoles tendremos The Witcher 3. Ay, perdón, no lo he dicho. Bloodborne a partir de las 8, 8 y media de la tarde noche, ¿vale? Y el miércoles, pues, The Witcher 3, como decía, que ahí se me había olvidado. The Witcher 3, a partir también de las 8, 8 y media de la tarde noche, pues continuaremos allí con las aventuras del brujo Geralt. Las aventuras y desventuras del brujo Geralt. Y bueno, también comentaros que hemos reabierto el grupo Fuerza Barbilla. En la descripción de este vídeo os dejaremos el link al grupo de Google Plus de Fuerza Barbilla, para que si queréis acceder, pues sois bienvenidos. Simplemente tenéis que ir a la parte superior derecha, si no recuerdo mal. Saldrá un botoncito que pone unirse al grupo o solicitar unirse o algo así. Le dais ahí clic y nosotros o alguno de los administradores os aceptará en cuanto pueda la solicitud. Porque todo el mundo es bienvenido al grupo Fuerza Barbilla. Lo que pasa es que lo hemos puesto así para llevar un poquito el control. Así que nada, esto es todo lo que quería comentar. Espero que os gusten los horarios de los directos y nos vemos en próximos vídeos. Así que, ¡hasta luego!